Vengo a cantar el corrido pa' decirles la verdad de aquel que a nada le teme y que se llama de mar El como Hidalgo y Moreno no más quiere libertad que nuestro pueblo progrese es lo que quiere además Que viva Alemán El pueblo lo aclama, la patria lo llama, que viva Alemán Ese es el alma del pueblo, la esperanza nacional Todos unidos marchemos porque triunfe Alemán El pueblo quiere sus sueños verlos hechos realidad Quiere respeto al trabajo, democracia y libertad A los hombres del momento un cielo sabe aquilatar Por eso sus esperanzas deposita en Alemán Que viva Alemán El pueblo lo aclama, la patria lo llama, que viva Alemán Ese es el alma del pueblo, la esperanza nacional Todos unidos marchemos porque triunfe Alemán 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 El pueblo